Kivan Stathlitug, la estrella de la familia, se ha enamorado. Compartir romántico con su esposa Basak Dyser. Bienvenidos a mi canal de Youtube de Bajar. Antes de ir al vídeo, les agradecería que se suscribieran a mi canal y me apoyaran y si les gustan mis vídeos, espero sus comentarios. Como saben, Kivan Stathlitug, quien ganó gran reconocimiento con el personaje de Aslan Soikan. En la serie Family, donde compartió el papel principal con Serenay Sarikaya, también está frecuentemente en la agenda con sus publicaciones en las redes sociales. La famosa actriz compartió una pose que dio mientras besaba a su esposo, Basak Dyser, con sus seguidores en su cuenta de Instagram. Esta foto de la famosa pareja se convirtió en la agenda de las redes sociales. Kivan Stathlitug, quien a menudo saltaba a la palestra con el personaje de Aslan Soikan, quien dio vida a la popular serie de televisión Aile, compartió su foto besando a su esposa Basak Dyser en las redes sociales. Medios esta vez. La pose romántica de la pareja no tardó en llamar la atención de sus fans. Se agradeció este intercambio del apuesto actor Kivan Stathlitug, que tiene 4,3 millones de seguidores en Instagram. La actriz Kivan Stathlitug y el estilista Basak Dyser, quienes se sentaron en la mesa de bodas en París, la capital de Francia en 2016, experimentaron la alegría de ser padres por primera vez al tomar a su hijo Kurt F. en brazos el 15 de abril de 2022. Elogios para Kivan Stathlitug en las urnas. Dios lo creó con cuidado. Toda Turquía volvió a ocupar su lugar en las urnas para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2023. Nombres famosos también llamaron la atención en las elecciones, donde aparecieron coloridas imágenes de ciudadanos mientras votaban. Uno de estos nombres fue Kivan Stathlitug, el actor principal de la popular serie de televisión Aile, que ahora es el final de temporada. Stathlitug, quien se ganó la admiración de todos desde los 7 hasta los 70 años con su actuación y belleza, atrajo la atención con los elogios que recibió en las urnas, mientras que la mirada de admiración de un ciudadano estaba en la agenda de las últimas elecciones. El famoso jugador que usó el juego recibió elogios de un ciudadano de que, Dios lo creó con cuidado. Hemos llegado al final del vídeo, amigos, gracias por ver el vídeo hasta el final, quédense con salud y amor, nos vemos en el próximo vídeo, adiós.